¡Ay, compañero! ¡Tú no sabes lo que pasó en el pueblo! Y nada, y a grito limpio y a base de caracolas o bucio, para llamar la atención del pueblo, y se dieron a escuchar, se contaban todas las barbaries, el descaramiento que había en ese momento. Era un poco la prensa rosa de ese momento. Se sacaban los trapos sucios de cada persona, o lo que quería manifestar el pueblo, o de lo que se quería quejar. Así que nada, simplemente ahora lo hacemos en plan de broma, pero en aquellos tiempos era una cosa muy, muy importante. ¡Ay, compañero! ¡Tú no sabes lo que pasó en el pueblo! ¡Que se murió un burro y lo vamos a repartir! ¡Ay, compañero! ¡Yo te ayudo! ¡Aquí le damos los ojos, compañero! ¡Los ojos! ¡Los ojos se los vamos a dar a los políticos! ¡Aquí anden mirando lo que falta en el pueblo y se dejen tanto de cobrar y no hacer nada! ¡Ay, compañero! ¡Fuertes orejas tenía ese burro! ¡Aquí le damos las orejas! ¡Los orejas se las vamos a dar al señor presidente! ¡Para que escuche al pueblo también las miserias que está pasando! ¡Que no hace caso! ¡Escuche sinvergüenza! ¡Ay, compañero! ¡Fuertes dientes tenía ese animal, compañero! ¡Aquí le damos los dientes! ¡Pues los dientes! ¡Los dientes se los vamos a dar a todos esos concejales que están sentados ahí! ¡Que no los enseñan, sino con la boca calladita! ¡Aqualladita! ¡No le hacen nada! ¡Ni dicen nada! ¡No le ponen la boca para nada! ¡Sino es para lo de ellos sinvergüenza! ¡Ay, compañero! ¡Fuertes rabos tenía ese burro! ¡Aquí le damos el rabo! ¡El rabo! ¡El rabo yo sé que él te lo voy a dar! ¡Te vamos a dar al señor alcalde! ¡Para que se sacuda el mosquerío de encima! ¡Está entado en su silla sin hacer nada! ¡Sinvergüenza! ¡Bandido! ¡Sacúdase eso! ¡Ay, mi madre! ¡Fuerte panzón tenía ese animal, compañero! ¡Aquí le damos el panzón! ¡Pues mira, ahora el panzón se lo voy a dar a los banqueros, a todos esos! ¡Que lo que hacen es sacarnos las perras y quitarnos las casas con las miserias que tenemos, compañero! Pues nada, ya en la actualidad lo que hacemos es una pequeña representación de lo que se hacía en aquellos tiempos con el tema del margareo, que lo hacemos un poquito de broma, sin tanta seriedad como en aquellos tiempos se hacía. No era cosa de campares, de juegos, sino que era una cosa seria. ¡Harto de mentiras! ¡Harto de mentiras! ¡Que se agarren las asaduras por aquí en el cuello! ¡Sinvergüenza! ¿A quién le damos las patas de ese animal, compañero? Yo creo que las patas esas no las vamos a quedar nosotros. Si acaso seguimos bebiendo vino y no nos aguantemos, nos haga falta un apoyo, compañero.